Es medio año y en teoría la llamada pesta de enero debería de estar superada y las finanzas familiares tendrían que estar más estabilizadas, pero el aumento inflacionario del más del 7% impide que el gasto común alcance. Por hoy, olviden la salida a comer, al cine, al fútbol, la nieve del centro, esos lujos, solo unos cuantos se los pueden dar. Centremos el salario mínimo para adquirir los insumos básicos del hogar. Sí, esos jugosos 172 pesos con 87 centavos diarios que a la semana dan un total de 1.210 pesos y que deben de ajustar para adquirir la famosa canasta básica. Según la Procuraduría Federal del Consumidor, son 21 productos a los que se pretende dar un precio fijo en el paquete contra la inflación y la caristía y con ello dar certeza para adquirir una mejor canasta básica, artículos comunes que servirán para salir la semana de una familia de cuatro integrantes. De los 40 productos más básicos, los establecidos son los siguientes. Aceite, arroz de grano, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile serrano, chuleta de puerco, frijol en grano, huevo blanco, jabón de tocador, jitomate saladet, limón, manzana, melón, pan de caja, papa, papel higiénico de cuatro piezas, pasta para sopa, pollo entero, tortilla de maíz y zanahorias. Y aunque se supone que estos y otros productos de la canasta deberían de mantener su precio, en un recorrido especial realizado por el equipo de UDGTV Canal 44, se encontró con diferentes opiniones de quien realiza la compra de la despensa, pues el precio de un producto puede variar de una semana a otra, desestabilizando los bolsillos de las familias. Misceláneas, tianguis y mercados son los espacios a donde se acercan las personas para surtir los productos de la canasta básica. Hoy en día, quien vive con el salario mínimo evita realizar estas compras en las famosas cadenas comerciales. Una cartera de huevo oscila entre los 67 y 87 pesos, la pechuga de pollo va de los 95 a 120 pesos, el kilo de bistec de 170 a 200 pesos, el papel higiénico de cuatro piezas económico ronda entre los 24 y 40 pesos, el aceite de litro puede costar entre 30 y 60 pesos. Estos son solo algunos precios de productos que componen la canasta básica. El monto puede variar dependiendo del lugar de su adquisición. Las frutas y verduras son las que generalmente mantienen su precio, salvo alguna eventualidad. Sí, la verdad que sí. Y eso es en una semana. Ya nos dijeron que ya va a subir las tortillas, la leche ya nos subió un peso, todo ha subido, aunque sea poquito, pero de todos modos nos pega. O sea, semana tras semana ustedes encuentran precios diferentes. Ya ha variado el precio. Cada que va uno, o sea, no mantiene el precio fijo, pues ya cuando vas a comprar a la tiendita resulta que ya le aumentaron a lo que supuestamente uno tenía contemplado el precio, digamos como el huevo, suponer 34 pesos. Ya vas y ya lo encuentras 10 pesos más caros, pues, y el salario pues sigue siendo el mismo, el salario no aumenta. ¿Es real este aumento de los productos semana tras semana? Sí. ¿Cómo en qué? Como en la pasta, la sopa, eso lo aumentan, lo aumentaron bastante. En el jabón también, en los champús también, en el café ni se diga, ahorita está muy caro. Hay varias cosas que sí están bastante elevadas, el suavitel, el jabón de trastes, todo está muy caro. Día con día suben las cosas y mucho a la vez no se da cuenta uno hasta que a la hora de hacer sus cuentas. Es el momento que se da uno cuenta de que las cosas aumentan día con día. La compra de la llamada canasta básica se puede dividir en cuatro semanas del mes, siendo la primera la de mayor costo, ya que en esta se adquiere básicamente productos para el hogar no comestibles. La segunda se compra lo necesario para la semana. La tercera lo que alcanza. Con los últimos centavos de la quincena y la cuarta, generalmente se rehusan productos y se anhela la llegada del fin de mes. Sí, así de caótica es la división de la canasta básica para un trabajador que vive con el establecido o un poco más del salario mínimo en Jalisco. Con las imágenes de Juan González, en edición Katherine Reyes, para UDG TV Canal 44, Pablo Toledo López.